Ahora sí, ahora sí, tretas, ¿tretas se dice? No sé qué querés decir. Tretas de los políticos para la campaña. Bueno, puede ser, para mí hoy es de lo mejor que vamos a tener en el Bailando, lo que les traje me costó conseguirlo. Me fui a San Juan, hay elecciones, paso, primarias, este domingo, y encontré el spot del que está hablando todo el mundo en San Juan. ¿Ah, sí? Todo el mundo. Allá se habla del uñaquismo, que son los seguidores del gobernador Uñac y del Giojismo, los seguidores del ex gobernador y presidente del bloque, no, presidente del partido justicialista, ya me iba al bloque porque es diputado José Luis Gioja. Pero miren lo que es este candidato del departamento de Raúl, candidato a intendente, ahí la pelea es voto a voto, y por un voto se baila, y se hacen cosas como estas. Acordate, soy Rubén García, precandidato a intendente del departamento de Raúl. José Luis Gioja, lo hacemos entre un rato, porque se está desbordando el canal en España, yo tengo que ir a solucionar, lo vemos enseguida. Yo voy a tener problema de volcado, prestarle mucha atención a esa pendiente, si no va a tener problema el vecino. Rubén, te pido por favor que te corras un poco a la izquierda, para que podamos tomar un plano tuyo y se vea de fondo el verde. Hola, así que dale, dale esa pendiente y corregir la segunda. ¿Qué la tenés, José Luis? Pasadas las 3 de la tarde, Rubén. Mirá, lo continuamos después, porque me tengo que ir ya a ver la terminación de la obra de la pelanera. Pero Rubén, Rubén. Me están llamando urgente en la hora. Pero Rubén. No, José Luis, nosotros no prometemos, nosotros hacemos. ¿Subén? ¿Dónde está Rubén? No, mirá, es que se tuvo que salir recién. Rubén. Un aplauso fuerte para el amigo García que le puso. Rubén García, quiero hacerme San Juanina para ir el domingo a votarlo. Tiene que competir en paso. Era probable que haya enterrado el doble con este spot, que se hayan perdido de ir a alguna obra. Pero no importa, la creatividad estuvo a la orden de vida. Vale, sí, sí, sí. Seguramente algo va a sumar, porque la polémica se suma. Él no está gobernando ahora, y otro gobernando, entonces quiere ese espacio, necesitaba visibilidad. Y además las campañas en el interior se hacen con menos recursos. Pero acá hay una inversión importante. Por lo menos el que sentó y tiró la idea, dice, vos laburá y nosotros te vamos a grabar y vos laburá no nos dé bolilla. Actorazo, Rubén. Bien. Un grande. Bueno, nos vamos a la peluquería. Tenemos dos que copiaron la estrategia.